Sion Rock Instrumental Sion Rock Instrumental, que es algo raro porque no tenemos cantante ¿No vino el cantante hoy? No, mentira, no tenemos cantante Espero que les guste y esto es lo que hacemos Sion Rock Instrumental La primera vez que tocamos en el brazategui rock, que tenemos la oportunidad y bueno, porque el año pasado también queríamos haber tocado, pero no se pudo porque nos acordamos tarde de ir a inscribir, pero no, la verdad que este año muy bien organizado y la verdad muy bueno, muy bueno se siente cómodo, se escucha bien y bueno, el lugar está espectacular está muy bueno para lo que es a nivel recital y esos está muy bueno, está muy bien armado el audio buenísimo y bueno, cuando explote, cuando se llene más de gente va a estar mejor todavía Mirá, yo particularmente con otra banda toqué 10 años 10 años y nunca me dieron esta posibilidad en ningún municipio, en ningún lado es la primera vez con una banda como Sion que hace poco estoy tocando puedo tener la dicha de poder tocar en un lugar así Sion nace con un sueño loco que tuve de ponerme a componer temas de rock instrumental porque ya me había cansado de tener bandas con cantantes que los cantantes o nunca quieren cantar o no sé que les pasa a los cantantes entonces me cansé un día y dije no quiero cantar de la banda y hago música instrumental para la gente que le gusta y bueno, somos adoradores natos de la música, del rock y bueno, muy contentos de estar acá por otra parte quería agradecer eso de de la producción a la producción de Berazategui Rock 2011 que la verdad que les da les da esta oportunidad a los músicos que pueden venir a expresar su arte y de todas las partes así que muy contentos por eso que los músicos que pueden venir a expresar su arte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.